Daros la bienvenida, una calurosa y grata bienvenida a nuestra pequeña ciudad aquí en el norte de África, ciudad española y europea. Así ha recibido la consejera de Juventud a los participantes en el intercambio juvenil entre Ceuta y Francia en el marco del programa Erasmus Plus Juventud. Que es un programa que permite a jóvenes de 13 a 30 años hacer esas movilidades sin ningún otro requisito. Entonces es el programa de las oportunidades para los jóvenes con menos oportunidades. Es un programa que permite que jóvenes sin estudios, sin recursos, sin temas económicos puedan realizar acciones internacionales. El proyecto se centra en el medio ambiente e incluye actividades en las que trabajarán conceptos como la protección, la sostenibilidad y el reciclaje. Pero además Orozco les ha invitado a llevarse lo mejor de Ceuta. Podréis explorar una ciudad diferente, una ciudad en la que se convive con cuatro culturas diferentes y en la que estamos también abiertos a que os llevéis esa cosita especial que tiene nuestra ciudad. El intercambio durará una semana y posteriormente la Casa de la Juventud se mantendrá a la espera de recibir la invitación de Francia para repetir la experiencia pero en suelo francés. Gracias por ver el video.